El departamento de Lambayeque siempre fue considerado como uno de los cuatro departamentos más importantes del país, tanto así que hasta la década de los años 90 era el tercer aportante del erario nacional entre los departamentos, sin considerar a Lima y Callao, esto en base a su estratégica ubicación geopolítica, puerta de entrada y salida al nororiente y eje de interconexión vial entre los departamentos de la costa norte y la capital, así como a su potencialidad económica y productiva. Sin embargo, por una serie de hechos, lo alejaron de los centros productivos. En este departamento existe una ciudad llamada Puerto Eten, es un puerto del departamento de Lambayeque, ubicado a 20 km de la ciudad de Chiclayo. El posicionamiento geográfico es un factor que permite determinar la accesibilidad y las condiciones predispuestas tanto para el país como para la región. En ese sentido, la ubicación del Perú respecto a los países sudamericanos requiere una mención especial. El país se encuentra ubicado en la parte central occidental del territorio continental, lo que le permite tener un alcance asequible hacia los países del hemisferio norte. Desde Puerto Eten, algunas de las distancias referenciales con otros puertos son, con Shanghai, China, son 16.625 km, con un tiempo estimado de viaje de 26 días y 17 horas. Con Miami, Estados Unidos, son 4.170 km, con un tiempo estimado de viaje de 6 días y 16 horas. Con San Francisco, Estados Unidos, son 6.842 km, con un tiempo estimado de viaje de 10 días y 23 horas. Y con el canal de Panamá, son 1.985 km, con un tiempo estimado de viaje de 3 días y 4 horas. Respecto a Brasil en particular, Puerto Eten se encuentra ubicado estratégicamente para ser la puerta de enlace entre el océano pacífico y dicho país. El puerto de Eten se estableció en 1867 en base a un muelle de lanchonaje propiciando un importante desarrollo del comercio exterior y registrando un movimiento de cargo importante en 1966. Al siguiente año, se transfira al Estado descuidando su mantenimiento progresivamente hasta su total decadencia. La reforma agraria de 1969 incorporó cambios profundos en el agro costeño, produciendo cambios estructurales que los propios impulsores de la reforma no pudieron prever. Esta reforma estropeó a las haciendas de más de 50 hectáreas, adjudicándolas a trabajadores organizados en cooperativas bajo la forma de propiedad colectiva. El cambio incorporado por el gobierno descansaba sobre la continuidad de una realidad de pensamiento no empresarial. El muelle de Puerto Eten fue construido por la empresa del ferrocarril e inaugurado el 28 de marzo de 1874. Su construcción se hizo con el sistema Mitchell, con columnas atornilladas de fierro colado, amarrado longitudinal y transversalmente con barras de fierro dulce y colado y capitales de este material para resistir el emaderado. Sus medidas eran entre 825 metros de largo por 32 pies de ancho, 5 huinchas y varias locomotoras. En cuanto a los servicios que se prestaba del embarque y desembarque, en aquella época se contaba con 12 lanchas, 4 remalocadores y el suficiente número de obreros requeridos. Los barcos echaban anclas a media milla del muelle, desde donde el personal encargado proporcionado por lanchones cargaba y descargaban el material. Sin embargo, en 1983, su muelle fue afectado por las inclemencias del oleaje provocados por el fenómeno del niño, dejándolo desde entonces inoperativo. Posteriormente a este periodo, se produjo un efecto de división en las parcelas de propiedades individuales, 1995. Este escenario adverso provocó un declive económico y social que afectó profundamente a la zona de Lambayeque, especialmente la evolución de Puerto Etén. En los años 90, se retomaron iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, estableciendo las áreas de Etén y de Pimentel como las ubicaciones para aquellos desarrollos portuarios. Del año 96 al año 98, se realizaron estudios de factibilidad para el desarrollo del terminal, la evaluación del impacto ambiental y un estudio de olas de la zona. En lo referente al clima en Puerto Etén, este es generalmente cálido, con temperaturas que oscilan entre los 15 y 31 grados centígrados, siendo los meses más calurosos de enero a marzo y teniendo una temperatura media de 21.9 grados centígrados. La ubicación geográfica de un puerto es uno de los atributos dados que determinan su área de influencia. Su inmejorable ubicación geopolítica, que lo convierte en la ventana más adecuada al mundo exterior de la macroregión nororiental, que comprende los departamentos Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, contando con un área desértica cercana al sur del pueblo y por el norte la desembocadura del río Etén. En lo que respecta a geografía submarina frente a Puerto Etén, se ha comprobado que existen profundidades de 15 metros o más a partir de los 2 kilómetros más adentro. Puerto Etén se encuentra a 22 kilómetros de Chiclayo, capital de Lambayeque, donde se encuentra el aeropuerto José Abelardo Quiñones, lo que permite facilidad en la movilización de personas para hacer negocios. Puerto Etén dispone de 26.000 hectáreas en la zona sur de la ciudad, con un espacio ideal para la implementación de un puerto. Cabe mencionar que existe un calado de 15 metros a 2.2 kilómetros de distancia de la orilla de esta zona, encontrado a través de estudios técnicos del plan maestro, lo cual posibilita recibir naves de gran tonelaje. Solo estas métricas lo convierten en la posibilidad de superar al puerto del Callao, que tiene un calado de unos 16 metros, pero no tan grande como Changkai. Aunque por el momento no se sabe cuáles serán las capacidades del puerto Etén, pero lo más probable es que tenga las mismas capacidades que el puerto del Callao. Pues el desarrollo de este terminal va a permitir desarrollar este corredor logístico, el cual es el corredor Chiclayo, Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas y Quitos. Este corredor que ustedes ven aquí en el mapa va a permitir beneficiar a las familias, acceso a mercados, reducción de costos para la adquisición de bienes y servicios y lógicamente oportunidades de empleo, salud y educación. Mientras que por el lado de las empresas igual. Las empresas van a poder tener acceso a más mercados para colocar sus bienes y servicios. Se les va a permitir la reducción de costos logísticos y el desarrollo de clústeres productivos y podemos hablar de zonas industriales. En general, esto es una visión de desarrollo sostenible a largo plazo y existe una complementariedad entre la inversión pública y privada. La inversión pública debe atraer a la inversión privada, mas no la debe desplazar. Por ende, desde hace algunos años se emprendió el proyecto Terminal Marítimo de Puerto Etén. Se trata de la construcción de un moderno terminal marítimo que permita formar el eje portuario Paita-Puerto Etén, al igual que Hilo Matarani, y que dé la infraestructura suficiente y adecuada para atender la demanda de los servicios portuarios que se originarán en el intercambio comercial con los países de la Cuenca del Pacífico y el Brasil, en concordancia con el proyecto del corredor bioceánico con punto de llegada y salida en Puerto Etén y Paita. Por último, se busca desarrollar una zona franca industrial. De hecho, en 2017, por una homenidad, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del terminal marítimo del puerto Etén. Este proyecto podría requerir una inversión estimada de 530 millones de dólares. Asimismo, se ejecutaría mediante el mecanismo de asociación público-privada. Para que pueda ser viable este proyecto, necesitamos unirnos con el gobernador de Lambayeque, con los gobernadores de Loreto, Amazonas y San Martín, para hacer posible algunos corredores viales. Dicho sea de paso, el corredor 10 del Empalme, Diapa, San Miguel, El Prado, Aguablanca, San Gregorio, que nos uniría en tiempos mucho más cortos con esta región. Solamente así podríamos nosotros volver atractivo para que el empresariado, tanto de varias empresas que se dedican al sector minero como al sector agropecuario, puedan apostar para tener que colocar sus materias primas en este lugar. También cada uno de ustedes son conscientes que mi región cuenta con dos provincias que de cierto modo ponen colocaciones de producción café y cacao en los mercados de carácter internacional, así como Jaén y San Ignacio, provincias reconocidas a nivel del mundo por tener que, sobre todo, entregar el mejor café. Y esos productos también, seguramente, serán colocados en este puerto. La vía que nosotros, sobre todo, estamos impulsando incansablemente Bambamarca, el Marañón, que dicho sea de paso, hace días atrás, sosteníamos una reunión con el gobernador para poder hacer posible, sobre todo, cuatro kilómetros, que aún todavía falta de la jurisdicción de Amazonas para instalar el puente Gavilán. Y desde ahí también, en un promedio de tres horas, desde Amazonas a Bambamarca estaríamos ya conectados. Y de esa manera también podríamos nosotros generar una suerte de mayor dinámica económica con las provincias de Celendín y las provincias de Bambamarca y Chota al mismo tiempo. El otro proyecto de gran envergadura que va a complementar el terminal portuario desde la región Loreto es el mejoramiento del servicio de transporte de pasajeros y carga Yurimaguas, Iquitos, más conocido como el tren, el tren de Iquitos, que va a permitir conectar por vía terrestre la localidad entre Iquitos y Yurimaguas, como pueden apreciar ahí en el mapa. Este tren tiene aproximadamente una inversión de 2.470 millones de soles y tiene una longitud de 565 kilómetros. Una modalidad por ejecución de APPs y va a beneficiar a más de 225 mil habitantes. Particularmente en términos de producción agrícola, el 40% de la producción agrícola que agarran esas zonas, es decir, desde Mainas, Loreto y Alto Amazonas, el 40% de la producción agrícola es consumido para las familias, mientras que el 60% de esa producción busca acceso a mercados. La operación y mantenimiento de este tren es aproximadamente 41 millones de dólares hasta el 2026 y hasta el 2050 sería de 66 millones de dólares. Como se sabe, en el norte del Perú se exportan anualmente alrededor de 2.800 millones de dólares y mercancías. La situación geoestratégica de Puerto Etén en Chiclayo lo convierte en la puerta natural de entrada y salida al eje nororiental del Perú y en un potencial para el bienestar de más de 5 millones de peruanos alrededor de la iniciativa. El terminal cuenta con características especiales ya que se interconecta con facilidad a la red vial nacional y es un punto de conexión para la iniciativa IIRSA, que nos une de manera intermodal con Brasil y permitirá aprovechar mejor las facilidades comerciales de los mercados de los países miembros de la PEC, del cual forma parte el Perú. Según las primeras estimaciones, el futuro puerto se vería fortalecido con un 40% del comercio internacional, un 30% sería el sector industrial, un 10% sería el sector agricultura, un 10% sería el sector minería. El Perú cuenta con 129 millones de hectáreas, de las cuales 8 millones tienen un potencial especial para cultivos agrícolas, 18 millones para el pastoreo, 49 millones para actividades forestales sostenibles y 54 millones en tierras protegidas. Por el momento, gran parte de la actividad agrícola se desarrolla en el norte del país. A esto hay que considerar que la selva peruana no se le explota adecuadamente por falta de vías de comunicación. Además de esto, están los proyectos mineros como Michiquay, La Granja, El Galeno y Cañaríaco Norte, representan un amplio potencial como insumos de salida de minerales vía Puerto Etén. Adicionalmente, el potencial agroindustrial de la zona aledaña está cuantificado entre 200.000 y 500.000 toneladas anuales de productos entre el 2016 y el 2025. Existe también un potencial de sembrío de caña, proceso de exportación de etanol de 2.000 a 5.000 toneladas anuales entre el 2016 y 2025. Respecto a los proyectos de irrigación, se estima que 200.000 hectáreas se verán beneficiadas con los valles de Olmos, Saña, La Leche y Chancay. Otra obra importante es el corredor bioceánico Irsa Norte, el cual buscará la salida de Brasil al Asia, viniendo desde Manaos y saliendo por el norte del Perú. Actualmente, el puerto de Chancay se espera que sea el complemento del puerto del Callao. Pisco y Marcona abastecerán de servicios en la minería de la región. Matarán y será la salida para los proyectos mineros de las Bambas y Coajone en el sur del Perú. Respecto al norte del Perú, no existe proyecto concreto adicionalmente a Etén. La única alternativa, pero sin proyecto, es Bahío Bar, zona en la cual se cuenta con un importante calado. Acá tenemos un mar, que a kilómetro y medio tenemos 22 metros de profundidad, que a pocos metros tenemos 700 hectáreas para poder desarrollar ese terminal marítimo, que a pocos metros tenemos 5.500 hectáreas para poder desarrollar el parque industrial. Al frente tienen a Petro Perú y a pocos 1.500 metros van a encontrar uno de los que trae todo este componente del combustible. Estamos en el cordón verde, estamos en el cordón que jamás le va a faltar alimento. A solamente 100 kilómetros vas a encontrar café, cacao, soya, vas a encontrar palta, arándano, frambuesa, uvas. Vas a encontrar todo a solamente un perímetro pequeño, comparado a otras estrategias que están por ahí desarrollándose, inventándose algunos números, donde lo más cercano para ellos es llegar aproximadamente a los 700 o 1.000 kilómetros. Puerto Etén tiene la oportunidad de ser el complemento natural de los puertos de Paite y Salaberry, ambos con problemas de capacidad de arenamiento. Adicionalmente, Puerto Etén está ubicado estratégicamente en Lambayeque, beneficiándose por la actividad económica proveniente de tres anillos viales al norte, centro y sur de Lambayeque. Hacia el norte se encuentra todo el potencial agroindustrial del proyecto Olmos y la interconexión con el Irsa Norte. Al centro la ruta hacia Cajamarca, donde se encuentran proyectos mineros como Michiquillay, La Granja, El Galeno y Cañaríaco Norte, proyectos productores de cobre. Hacia el sur se encuentra el potencial agroindustrial de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, el cual beneficiará a toda la zona de defluencia del valle de Chicama. Porque acuérdense amigos, hace poco, en los años 40, teníamos una segunda guerra mundial y hubo, hubieron dos países que se prepararon desde ya entonces. Uno fue Argentina y el otro fue Brasil. Ellos producen cuatro veces más y de repente me quedo corto respecto al consumo interno. definitivamente evaluaron que la comida en el mundo cada vez se va a volver más escaso. Y producto de estas guerras insanas, lo que justamente va a existir va a ser hambruna. Y serán los países que inviertan en desarrollo logístico de alimentos los que sobresalgan en las próximas décadas, hermanos. Los próximos años serán de seguridad alimentaria. Los próximos años no van a haber países que miren una viabilidad solamente económica. Los próximos años los países van a ver cómo el componente de lucha contra la pobreza, el componente de lucha contra la desnutrición y la anemia infantil se convertirá en ese polo importante. Y allá estaremos nosotros, los países que en este momento gatillamos el desarrollo logístico para poder asegurar alimento para el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.